Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto, son las 15.06 de un miércoles, espléndido, espléndido ahora, porque a la mañana estaba todo nublado, había bruma, ahora está divino con sol pleno. Bueno, esas son las mejores noticias que le podemos dar en el momento. Todo lo demás va a ser una que otra pálida, si no más se lo digo, se lo anuncio, no le estamos mintiendo. Bueno, tenemos muchísima información, día movido, como siempre en la Argentina, con cuestiones económicas, cuestiones políticas, se abrió ya la carrera para las elecciones, y todavía estamos hablando de las PASO, recién de las PASO, y también en relación a la pandemia y con la vacunación, en el día de hoy va a haber novedades acerca de la combinación de vacunas, luego vamos a hablar con una infectóloga. Pero, bueno, en principio hablemos acerca de esta campaña, que por ahí muchos dijeron, bueno, va a ser como medio aburrida, y todo lo contrario. Al menos la interna tanto del gobierno en alguna provincia, ¿no? Santa Fe está movidito, los reemplazos en los ministerios, como Arroyo, Rossi, que abandonan, pero también, más que nada, en la oposición, que se están peleando en la provincia de Buenos Aires, ya conocemos la interna Santilimanes, que sigue, y también lo que ocurre en la capital, que no hay peleas en la interna, se están llevando más o menos bien, todo muy civilizado, pero dichos de la oposición acerca de la lista que se dio a conocer la semana pasada, de las visitas a Olivos, bueno, visitas que fueron altamente criticadas, única y exclusivamente, esta es mi opinión, porque estábamos en pandemia, porque nos prohibían salir de nuestras casas, a menos que tuvieramos un permiso especial para trabajar nuestro caso, y no mucho más. Y supimos de cumpleaños que se festejaron con 10, 12 personas, pero algún diputado, y me parece que es la decimoctava vez que lo hace, por decir un número, el diputado de Iglesias, del PRO, criticó duramente a Florencia Peña, a usted le puede gustar o no a Florencia Peña, como actriz, como conductora, como lo que quiera, pero es una persona, o sea, yo ni siquiera diría es mujer, es persona, y no se la puede agraviar, es mi humilde opinión, y realmente fue un grosero, y no es la primera vez que se le escuchan declaraciones misóginas al propio diputado, y para colmo, después lo secundó el propio Guado Wolf en las redes, en Twitter específicamente. Esto, ¿por qué lo trae a colación? Bueno, básicamente se está debatiendo, ¿qué hacen? Él es diputado y va por la renovación, va a perjudicar esta campaña, va a ensuciar los nombres, porque encabeza María Eugenia Vidal, y el segundo, y el segundo es Martín Tetás. Martín, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Se me cayó Martín? ¿No estará con Guado Wolf? No. ¿Martín? Sí, perfecto. Ah, Martín, te escucho, ahí yo no te escuchaba, perdóname. ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿cómo estás? Me encanta, muy bien. Vamos a hablar de varios temas y obviamente de economía, pero la verdad es que te tengo que recibir con esto, declaraciones de un futuro, entre comillas, compañero tuyo. Sí, decime qué declaraciones, de quién. Ah, no escuchaste, perdón, pensé que habías escuchado la introducción. No, no, no tenía ningún retorno, reciente estoy empezando a escuchar ahora. Perdóname, Martín, pensé que sí, te lo resumo. No, hablaba acerca de las fortísimas declaraciones del diputado Fernando Sánchez, muy, digamos, misóginas acerca de la figura de Florencia Peña y mi opinión es que las visitas a Olivos están mal desde el punto de vista del presidente que nos tenía en cuarentena, totalmente encerrados, pero además meterse con Florencia Peña, más allá de que es mujer y te puede gustar o no como actriz, conductora, etcétera, el agravio de Fernando Sánchez hacia las mujeres es bastante, perdón, iglesias, perdón, iglesias, es bastante, digamos, normal en su boca, lamentablemente. Y en este caso además secundado por el propio diputado Wolf en las redes, en Twitter. Algunos dicen que lo tienen que echar, ¿vos qué opinás? No, primero que no quiero que se cambie el eje, digamos, el eje es que mientras estaba todo, como decías vos recién muy bien, mientras estábamos todos encerrados y había gente que no podía acompañar a sus familiares, no importa ya si fallecían o no, que ni siquiera podían ir a visitar a sus abuelos, en Olivos había actividad como si nada hubiera ocurrido, yo no me voy a meter en la vida privada del presidente, no me interesa que haga lo que le parezca, no, no, ese juego no voy a entrar, ni voy a entrar tampoco en el juego de discutir las declaraciones de Fernando Iglesias, me parece que el foco que quiso hacer Fernando Iglesias, mal, bien, con las palabras adecuadas, con el tuit inadecuado, no, eso lo tendrá que responder él y hacerse cargo él, me parece que el foco era denunciar lo que estaba pasando adentro de Olivos y que ese es el foco que no tenemos que perder de vista. A ver, estoy totalmente de acuerdo con vos, tan de acuerdo estoy con vos que no entiendo para qué abrió esta polémica el propio diputado, y si te lo pregunto a vos, básicamente no es para meterme en la vida privada de nadie, sino para saber si vos concordás, estás de acuerdo con esas declaraciones misóginas que, insisto, no es la primera vez y es un hombre que va a estar en tu misma bancada. No, insisto, yo tengo mi manera de expresar las opiniones respecto de las cosas que pasan, no me puedo hacer cargo de las opiniones de cada uno. No, para nada, para nada. No comparto el sacar el eje del principal problema, lo que yo piense, realmente no observé ninguna declaración misógina, sé que hizo un tuit con unas fotos que yo no hubiera elegido tal vez ese camino, pero bueno, él es libre de elegir la forma de expresar lo que cree conveniente y hacerse cargo él mismo de cómo lo expresa, digamos. No estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación, ni quiero entrar en ese debate tampoco. Me parece que el debate más importante y de fondo acá es cómo se gestionó la pandemia en Argentina. Bueno, vamos a hablar de este debate, pero insisto, me parece que le están ustedes creando un problema interno desde las propias filas. Es una opinión tuya que yo respeto, yo prefiero poner el eje en otro lado. Quisiera simplemente recordar a la gente que nos está escuchando que el tuit de Iglesias era decir que había ido Florencia Peña a bajar la perilla para controlar el tema de la pandemia. No, ese no fue el tuit. Fue uno de los tuits. No, no, no dijo que había ido Florencia Peña a bajar ningún tuit. En relación. No, bajar ningún tuit, no, bajar la perilla. Eso también pasa, estamos comentando cosas que no ocurrieron. No, pero yo lo sigo, yo tengo el tuit, disculpame, bajar la perilla te dije. ¿Me lees el tuit, por favor? Bajar la perilla de la economía. Pero me lees el tuit donde está. Ahora te lo leo exactamente. Ahora te lo leo exactamente, Martín. Mientras tanto, mientras lo voy buscando, te comento que hablaba de bajar la perilla y Guado Wolf lo secundó en el tuit, si me dejaste terminar de hablar estaría encantada de la vida. Guado Wolf lo secundó diciendo, habrá sido arrodillada, ja, ja, ja. ¿A vos te parece que eso no es totalmente repudiable? Porque además te estás metiendo ya en el tuit, con lo cual sí estás opinando. Por eso me lees el tuit, si yo tan amable. Lo estoy buscando, no me estoy haciendo la tonta, lo estoy buscando. Ahora que te estás metiendo, quiero saber cuál es tu opinión. Porque dijiste que no querías hablar, pero sí querés hablar. Mientras encuentran el tuit, hablamos de lo que vos quieras. Cuando encuentres el tuit, opinamos sobre el tuit ese, porque no hay ningún tuit en el cual Fernando Iglesias se haya referido, en los términos que vos decís, respecto a Florencia. No, ese tuit no existe. Sí existe, creo que es tu confusión. Un tuit que fue el que sí yo mencioné, no es que yo no lo quiero hablar, solo mencioné, que es el tuit con unas fotos, en la cual está esta chica Pachi, creo que también está Florencia y alguien más. Y mi opinión fue que tal vez no hubiera sido mi forma de expresar la opinión, pero que no quería que se cambiara el eje. Luego vos dijiste, bueno, pero no te parece que poner a Florencia Peña, como que había hecho tal y eso, eso no ocurrió. Ella se sintió totalmente tocada porque la atacaron de todos lados. Uno de los que la atacó fue Fernando Iglesias, ¿entendés? Pero veo que vos has estudiado el tema, o sea, no es que no te interesaba, ¿has estudiado el tema, todos los tuits del mismo Fernando Iglesias? Lo que no me interesa, por supuesto, escucho, leo la polémica, lo que no me interesa, lo que no quiero es cambiar el eje, terminar discutiendo si el tuit de Fernando Peña, de Fernando Iglesias, efectivamente era injurioso o no, cuando en realidad en el fondo de la cuestión era la denuncia que estaba haciendo Fernando, que me parece que es lo más importante. Lo que te hice fue una corrección porque vos confundiste un tuit con otro. Entonces te hice una corrección y te pedí que en todo caso, para sacarnos de la duda, lo leyeras públicamente al tuit para que vieras que no está Florencia mencionada en el tuit que vos referís respecto a la perilla. El tuit de Fernando Iglesias respecto a la perilla no tiene nada que ver ni con, lo único que dice es que estaban tratando de prender la economía, pero no hace ninguna referencia a Florencia ese tuit. Perdón, no la nombra a ella específicamente en el tuit, sino que habla de las mujeres que fueron a verla y en la lista está Peña. Y ahora te lo estoy buscando. Claro. Ahora, vos entonces, digamos que tampoco coincidís, digamos estás parándote en la vereda de enfrente a esta de María Eugenia Vidal, porque ella dijo... No estoy de acuerdo en la cultura de la cancelación. Yo creo que cada uno tiene que ser libre de expresar como quiera lo que quiera y hacerse cargo de lo que dice. Él se tendrá que hacer cargo de cómo lo dice. Me quedo con la denuncia que hace Fernando Iglesias respecto a lo que pasaba adentro de la Quinta de Olivos, mientras los argentinos estaban encerrados, pasando hambre, con sus comercios cerrados, con los chicos fuera de la escuela. Ese me parece que es el foco que tenemos que poner en la noticia y no si se equivocó y puso una foto de una chica que no tenía que poner. Si a vos no te molesta, Martín, no te olvides que fuiste periodista hasta hace muy poquito, las preguntas las hacemos nosotros, si vos querés la contestás o no. El foco en la noticia es lo que uno decide cuando va a entrevistar. Yo te digo lo que opinas, por supuesto. No hay ningún problema con tus preguntas. No me imagino. Yo contesto, eso está muy bien, yo contesto, digo donde quiero poner el eje yo. Después vos podés hacer la pregunta y yo puedo elegir contestar como quieras. Totalmente, insisto, estás entonces tampoco, no estás de acuerdo con María Eugenia Vidal que salió con los tapones de punta a decir que no estaba de acuerdo con Iglesias. No, no escuché la declaración de María Eugenia que dijo. Que no estaba de acuerdo en las expresiones del diputado Iglesias. Yo no dije que estaba de acuerdo con las opiniones de Iglesias. Dijiste que cada uno puede decir lo que quiere y que no te ibas a meter en eso. Exactamente. Claro. No puedo expresarlo como quieras. Pero te vas metiendo por cualquier lado para no contestar. No, por eso no dijiste nada en contra. Y María Eugenia sí, se pronunció en contra. No, vos me acabaste de decir que mi opinión es diametralmente opuesta a la de María Eugenia. No, te dije que te estás poniendo en la vereda de enfrente porque vos no querés opinar. Vos consideras que no hay que meterse y ella se metió. Sí, es la vereda de enfrente. Disculpame, la vereda de enfrente porque María Eugenia Vidal sí se metió y vos no. En esa vereda de enfrente. No dije que María Eugenia Vidal lo atacó y vos no. Pero claro, eso es lo que yo quiero en la lista. Que cada uno elija si quiere opinar o no quiero opinar. Estoy en contra de la cultura de la cancelación y que me digan de qué puedo hablar o no y de qué puede hablar Fernando y de qué no puede hablar Fernando y de qué puede hablar María Eugenia o no. Estoy rotundamente en contra de eso. Me parece bien si María Eugenia quiere dar una opinión, la felicito, es bienvenida. Si Fernando quiere dar una opinión, lo felicito, es bienvenida. Yo soy libre de dar las opiniones que quiero. Imagino que esto va a ser materia de discusión en las filas de ustedes acá en Capital. Les ha traído un lindo problema el propio Iglesias porque él fue el que corrió el eje de la discusión. Volviendo al tema de la pandemia, es altamente criticada el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Nacional. Ahora, con todos los problemas, las demoras que todavía aún tenemos en las segundas dosis y eventualmente hasta una tercera, estamos con un nivel de mortalidad importante, pero aparentemente con una meseta. Ustedes ahí lo están analizando, como que ahora empezamos en una buena vereda o que con esta tercera ola, o mejor, sería la segunda para nosotros, con la delta se va a complicar más. No, para ser honesto, no tengo la menor idea de qué puede pasar con las olas, porque no... Ayer hablé con Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, y me hizo algún comentario no tan pesimista respecto a él. Estaba conforme, sobre todo, con el nivel de vacunación de la ciudad, que ya tenía 85% primera dosis. Mucha gente había tenido el virus también, y opera en ese caso casi como una segunda dosis, esa primera, cuando ya tuviste el virus, y tenía 25% de vacunación de la segunda dosis, y ellos eran muy optimistas que en un mes podían llegar al 50% con la segunda dosis. Después yo ya no podría especular yo si va a llegar antes o no delta, y si va a generar... Espero, por supuesto, como todos, que no, que sea, o que si llega, como está pasando en algunos países del mundo, llegue con contagios, pero no con ocupación de camas, sino obviamente con fallecimiento. Y en lo que a mí respecta, o el tema que me interesa más, o donde sí puedo emitir una opinión más, espero que no requiera medidas restrictivas sobre la actividad económica, que ya resiste prácticamente nada, resiste muy poco, cualquier posibilidad de un nuevo cierre, ¿no? Pero bueno, vos sabés que eso no se descarta, lamentablemente, y con una economía golpeadísima, ¿no? Claro, claro, por eso digo, espero, quiero ser un poco optimista acá, estoy tratando de poner el acento del lado optimista, en esperar que no sea necesario volver a cerrar, y que el nivel de vacunación de primera dosis, digamos, por lo que me dicen, y lo que yo tampoco soy, obviamente soy experto en vacunas, pero por lo que me dicen, si bien lo ideal es el esquema de vacunación completa, la primera dosis protege bastante de las consecuencias más fatales, digamos, de las internaciones en terapia intensiva y de las consecuencias fatales. Si esto es así, en una de esas, esta nueva ola de delta, si es que efectivamente llega, impacta fuertemente, tal vez no requiere medidas tan restrictivas como las anteriores, creo que el gobierno tampoco las quiere hacer, de hecho ya no las quiso hacer en la segunda ola, el propio gobierno nacional fue renuente a tratar de cerrar la economía, lo hizo en un momento que consideró que ya desbordaba el sistema de salud, pero fue renuente hacerlo en comparación con lo que hizo en la primera ola. La gestión de la segunda ola fue claramente distinta en términos de cuarentena, en términos de cierres de la economía y de actividades, fue muy distinta de la de la primera ola, porque realmente la economía no daba para más, el gobierno tampoco podía pagar tres IFE como pagó el año pasado, ni ATPs a troche y moche como pagó el año pasado, presupuestariamente no lo resistía, pues fíjate que buena parte de los problemas que tiene hoy la economía en términos de inflación y en términos de dólar tienen que ver con haber impreso tantos billetes el año pasado para poder financiar justamente esa cuarentena tan extensa. ¿Qué opinás vos cuando escuchás a Cecilia Todesca, no sé si la escuchaste, la vicejefa de Gabinete Nacional, decir que no van a devaluar y que esperan un crecimiento del 7% para la Argentina este año? Coincido, coincido que el gobierno va a tratar de hacer todo lo posible por no devaluar y que eso, digamos, quiero creerle, le creo, creo que después hay que ver si las condiciones de la economía lo permiten y el 7% de crecimiento es casi, te digo, un efecto estadístico, ¿no? Porque la economía crece en promedio 7%, aunque no crezca nada de acá hasta el fin de año, solamente porque la comparación, haces una comparación en el crecimiento contra el promedio del año pasado, te da muy bajo por los meses que estuvo cerrada la economía, entonces es casi un fenómeno estadístico, vamos, no tiene nada del otro mundo crecer 7%, el foco me parece que tiene que estar puesto en que el año que viene sí sea un año de recuperación real de la economía, ya no de rebote de la B corta, sino de que la economía pueda empezar a crecer de vuelta, ¿no? El otro día el propio exministro, te consulto también por otros temas, porque cuando vos seas diputado imagino que no vas a, por ahí serás miembro, obviamente, de la Comisión de Economía, pero tratarás otros temas con asesores, por eso también te hago un paneo. El otro día el propio Rubinstein, que fue, que estuvo a cargo de la cartera de salud con Macri, dijo que no se le había dado mucha importancia a la parte de salud por la crisis económica que se estaba viviendo en ese momento. ¿Vos creés que eso es parte de por qué este gobierno se queja tanto de que el sistema de salud estaba devastado por el macrismo? El sistema de salud obedece a la, se gestiona por el lado de las provincias mayoritariamente, la gestión del sistema de salud en general nunca fue prioridad en Argentina y es un sector que viene, cuando vos mirás cuánto gana un médico en Argentina versus cuánto gana un médico con esa preparación en cualquier otro país del mundo, te da vergüenza. Nos da vergüenza, todo nos da vergüenza, creo nos tendría que dar vergüenza si no lo hace. No valoramos a nuestros médicos. Una de las cosas buenas que creo que va a dejar la pandemia es que yo lo veía, hace dos días hice una recorrida por un vacunatorio de San Lorenzo acá con María Eugenia, con Quirón, me explicaron cómo estaba funcionando, quedé impactado por el entusiasmo que tenían, todo el personal del sistema de salud se sentía muy reconocido y creo que la sociedad está poniendo al sistema de salud en otra posición que hace muchos años que no lo poníamos y me parece que es una cosa buena, el sistema va a quedar fortalecido con más presupuesto, con más camas, con una experiencia formidable de cómo manejar una pandemia si es que vuelve a ocurrir una tragedia como esta, entonces me parece que el sistema de salud en general sobre todo gestionado por las provincias no ha recibido prioridad prácticamente y de hecho la clase media, fíjate que lo mismo le cabe a la educación, la clase media masivamente en los últimos 30 años ha huido del sistema de salud y del sistema de educación públicos y se ha ido a escuelas privadas y a sistemas de prepago o a clínicas privadas. Esto que no existía, que no era tan común, era más excepcional hace 30 años, no sé qué edad tenés vos, yo tengo 46, fui a la escuela pública, fui a la secundaria pública, después a la universidad pública y ahora mi generación de mi mismo nivel socioeconómico, que es clase media esencialmente, manda a sus hijos a la escuela privada. Entonces ahí hubo un quiebre. La sociedad de alguna manera bota con los pies yéndose de un sistema que lo considera que no está funcionando bien y que no ha sido priorizado. Me parece que, bueno, lamentablemente fue la pandemia la que nos puso el ojo ahí. Hubiera sido ideal que abríamos los ojos antes sobre los problemas de la salud y los problemas de la educación, pero bueno, bienvenido sea que dentro de todo lo malo de la pandemia nos deje un sistema de salud más fortalecido y con un poco más de foco en lo importante que hacen los médicos y el personal de salud dentro de los hospitales. Por último, quisiera saber cuál es tu opinión acerca de las declaraciones del presidente de que está harto de contestar todo lo que se dice de él y su gabinete por los medios. Lo respaldo al presidente respecto de los comentarios que se dicen sobre su vida privada. Me parece que, como lo dije al principio, a mí no me interesa la vida privada del presidente. Yo si fuera el presidente tampoco perdería un segundo en aclararla. Me reservaría el derecho a hacer con mi vida lo que se me cantara. Es cierto que tiene que dar algunas explicaciones cuando gestiona lo público y lo gestiona con malos resultados, de espalda los datos, de espalda la evidencia científica y encima con ciertos privilegios, como ocurrió con la vacuna, ahora como trasciende lo que ocurrió también con las actividades sociales dentro de Olivos. Entonces, me parece que cuando vos salís en la foto comiéndote los asados con los gremialistas sin barbijo, ahora se sabe que recibiste un montón de gente que claramente no era esencial y que vacunaste primero a los amigos, medio que es obvio que los medios te van a pedir alguna explicación, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esta campaña. Espero realmente que ante el próximo cuestionamiento pueda ser un poco más directo sin necesidad de ir a la ira, ni mucho menos, y tratar de entender que cuando estamos de este lado entrevistando a los candidatos, les podemos preguntar acerca de todo. Cuando el candidato obviamente puede decir que sí o que no, pero cuando dice que en esto no se mete, pero después se mete, eso también demuestra una doble vara o miedo a la interna de qué le puedan decir. Por eso, Martín, yo te preguntaba con el mayor de los respetos cuál era tu opinión. Agradezco tu respeto, las interpretaciones las dejo todas por tu cuenta. Yo simplemente no quiero cambiar el eje del debate, la única aclaración la hice porque hiciste un comentario que era inexacto, hiciste un comentario que no existía. Te digo, el último tuit de Fernando Iglesias dice, miren lo que es este puticlub, ya ahí tenés el tenor. Después él dice que no. ¿Pudiste encontrar el tuit al que referías, que él se refería a Florencia Peña con el tema de la perilla? Él dice que no dijo. ¿Lo pudiste encontrar? Él dice que... ¿Te puedo contestar o no? Sí, claro. Ah, gracias. No, porque te pones nervioso. Él dice que nunca la trató de puta a Florencia Peña. Y cuando habló de la perilla, obviamente, como te dije yo en su momento, no la puso a Florencia Peña. Dijo en relación a las visitas. No, pero vos empezaste diciéndome que sí. No, 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 para nada. No, perdonadme, pero no. Sí, sí, fue así. A ella no la nombró. Por suerte. Está la grabación y la vamos a pasar. A mí también me encanta que hayamos hablado de ese debate. Y me encanta que tengas una opinión en donde vos respetas totalmente lo que acaba de decir Fernando Iglesias por el simple hecho de la libertad de expresión. A mi juicio, la libertad de expresión tiene límites y es cuando violas la libertad del otro. No, a mi juicio no tiene límites. Para vos cualquiera puede decir lo que quiera. Perfecto. Por supuesto, claro. Me parece perfecto tener en cuenta si el día de mañana dicen algo mal o te difagan. Cuando lo dicen de mí también lo pienso igual. Sobre todo, mi actitud respecto a la libertad de expresión es sobre todo cuando la gente opina distinto que yo. Cuando opinan como lo mismo que yo, me da lo mismo. Y claro, bueno, ahí no está un juego. Están en desacuerdo con lo que opino yo. Obviamente. Quiero que lo digan. Obviamente. Quiero que lo puedan decir libremente. Pero la libertad de expresión es pensar distinto. La libertad de expresión no es insultar al otro. Bueno, cada uno se hace responsable de lo que dice. Yo creo que si vos querés insultar, podés hacerlo en los medios que vos quieras, después tendrás que responder por lo que decís. Por supuesto, como lo va a tener que responder a Iglesias. Claro. Te agradezco la entrevista, Martín. Que tengas muy buena tarde. Bueno, muchas gracias. Adiós. Martín Tetás, segundo de María Eugenia Vidal. Lamentablemente no se juegan, se lo dije a él, por eso lo repito, acerca de la posición que tiene con respecto a los dichos de Fernando Iglesias. Iglesias siempre tiene comentarios muy duros de diferentes mujeres. Pero en el caso de Florencia Peña, el mismo Fernando dice, nunca dije que fuera la petera del presidente. Obviamente. Sí dije que ella, Vargués, Pachi, no son personal de trabajo y era un abuso que visitaran al presidente, mientras no se podía ni despedir a los agonizantes. Después en un momento de Iglesias hace otro tuit y donde habla del puticlub de olivos. Si eso no es meterse en la vida privada, no solo del presidente, sino además de decir que si es un puticlub, las mujeres que fueron son parte del puticlub, creo que es bastante claro. Pero por algo, por algo, el jefe, digamos, inmediato en lo que a lista se refiere de Tetás, María Eugenia Vidal, dijo que no podía en absoluto aprobar esa declaración de Fernando Iglesias. Ya venimos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llegó la nueva camiseta Messi y PF. Con un diseño único en cuatro tamaños de Messi. Pulguita, soñador, mito y leyenda. Pasa por YPF y llévate la tuya con tus puntos al Biclub. Pagando con la app YPF, canjela por menos puntos. ¿Y vos? ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? YPF. En este suelo hay fútbol. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Proveedoras. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital. Sociedad Anónima. Más info en BancoGalicia.com No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 Bueno, y seguimos con mucho más Punto de Impacto hasta las 16. Antes hablábamos con alguien de Juntos por el Cambio. Ahora vamos a cambiar de partido. Y estamos ya en línea con Juan de Vandy, que es candidato a concejal del Frente de Todos. En 3 de febrero, pero además es un hombre que peleó la intendencia hace dos años. Estuvo ahí de ser intendente y actualmente es vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Juan de Vandy, María Eugenia Saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, María Eugenia. Un saludo para vos y para la audiencia. Gracias a ustedes por el llamado, por supuesto. Por favor, Juan. A ver, estamos en el medio de una campaña que recién empieza y además es para las PASO. Pero, ¿cuán caliente está esto en 3 de febrero? Porque en algunas zonas está bien caliente, ¿no? Y depende si es la oposición o el oficialismo. ¿Cómo están en 3 de febrero? Mira, en 3 de febrero, tanto Juntos como el Frente de Todos tenemos lista única. Y la verdad que nuestra preocupación principal pasa por interpretar lo que los vecinos y vecinas de 3 de febrero nos demandan. Lo que quieren, digamos. Yo sí le tengo que ser franco y sincero a los vecinos y a las vecinas de nuestro distrito. Y creo que lo puedo generalizar. Lo que menos hoy los preocupa o la urgencia que menos tienen es votar en las próximas elecciones, digamos. Claramente tienen otras preocupaciones, nos demandan otras cosas. Y nosotros seguimos trabajando en esa línea de un espacio político que tiene una representación importante en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar. Y que lo que busca es, bueno, traducir la mirada que tiene el Estado Nacional y el Estado Provincial para que, desde una oposición que tiene la obligación de ser responsable, por sobre todas las cosas constructivas, pero también que tenga una mirada crítica y aguda, que nuestros vecinos estén los mejor representados y que las políticas públicas del Estado Nacional y Provincial lleguen. Porque si no, corremos el riesgo claro de que el 3 de febrero no pueda, digamos, tener todo lo que se viene haciendo hace un año y medio con tanta responsabilidad y con tanta convicción como lo viene haciendo nuestro presidente Alberto Fernández y el gobernador exquisito, obviamente. ¿Vos creés que Valenzuela, que es de Cambiemos, está acompañando ese trabajo del presidente y del gobernador? Yo creo que Valenzuela, que representa al PRO, juntos por el cambio, hace lo que le conviene, permanentemente. Y la verdad es que en este año y medio de gestión de Alberto Fernández como presidente y de Axel Kicillof como gobernador, el 3 de febrero recibió mayor financiamiento y mucho más apoyo que en los cuatro años del gobierno de Macri y de Vidal. Con lo cual la responsabilidad, pero lo podés ver, podés venir a 3 de febrero y podés ver la obra pública, es impresionante. La cantidad de espacios públicos que se están arreglando, el asfalto, el anuncio de paso bajo a nivel, el financiamiento para la conclusión de la sede, el ingreso a la Universidad Nacional de 3 de febrero. Bueno, muchísima cantidad de cosas que son importantísimas y que se pueden hacer en este distrito porque hay un Estado Nacional que se puso al frente, entre otras cosas, de poner a la obra pública en el valor para transformar, digamos, el distrito nuevamente. Entonces, Valenzuela como intendente va a usar todo lo que, digamos, tenga a mano para poder mejorar el distrito, pero a su vez va a representar siempre los intereses de Cambiemos y el PRO, claramente. Por eso Santilli prácticamente lanzó su candidatura o terminó siendo postulado para ser increíblemente diputado por la provincia de Buenos Aires en 3 de febrero con Diego Valenzuela, anfitrión. Sí. Bueno, vos con el tema de obras estás muy empapado porque siendo el vice de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, creo que hasta hace poco te reuniste con Catopodis, puede ser, o sea, estás muy empapado el tema. Nosotros desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado con Martín Cosentino cumplimos una tarea, dependemos de la Jefatura de Gabinete, es un organismo descentralizado que depende de Jefatura de Gabinete y que es transversal a todos los niveles del Estado, los organismos del Estado, los ministerios y también los niveles del Estado nacional, provincial, municipal, inclusive del tercer sector. Trabajamos muchísimo y hemos generado, digamos, muchas políticas públicas que vinculan los bienes del Estado con las definiciones estratégicas de este gobierno. Por ejemplo, por darte un ejemplo, vincularlo con las universidades nacionales y con espacios físicos para la construcción de nuevos edificios, trabajar en conjunto con AISA para la ampliación de las redes cloacales, del tendido del agua, el edificio para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bueno, infinidad de cosas. Lo que yo te planteaba es que tiene que ver con 3 de febrero, particularmente, y en algunas reuniones que hemos tenido con el Ministro de Obras Públicas en su momento, tiene que ver con la mirada que nosotros le ponemos y con celebrar que a nuestro distrito, igual que a todos los distritos del país, porque esto ha sido una definición del presidente estratégica en términos de que todos tengan exactamente las mismas posibilidades y de que esto sea con mucha transparencia, que lleguen muchos recursos. Solamente en el marco del programa Argentina HACE, a 3 de febrero, entre el 2020 y el 2021, le han llegado más de 700 millones de pesos para inversión directa en obra. Entonces, eso hay que destacarlo y es buenísimo poder decirlo en un programa como este y que la audiencia lo sepa, porque lo que nos pasa después es que disfrazamos esas políticas públicas como si fueran intendentes vecinalistas. Y no se ve que se comunique con el mismo reconocimiento que es el Estado Nacional y el Estado Provincial, que la red cloacal, los 12 kilómetros de red cloacal que se están haciendo en Loma Hermosa, que terminan de completar el sistema de red cloacal urbana de 3 de febrero, es una obra que estuvo parada, que se inició su gestión en el gobierno de Vidal, pero que como todo fue subejecutado y fue parado, no se terminó de comenzar nunca con la obra y que el gobernador Axel Kicillof la puso en funcionamiento y que hoy es soberano se está llevando adelante con financiamiento internacional, que es una gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y eso es importante destacarlo porque marca en las claras cuál es la mirada, además, de gobiernos que no distinguen el color político, que a la hora de gobernar gobiernan para todos y para todas por igual, y eso es muy importante ponerlo en valor. Bueno, espero que sigan en esa línea y como vos muy bien decís, la gente por ahí no está con muchas ganas de ir a votar ni a palos, pero está más pendiente de la cuestión económica, la cuestión de salud y también de la vacunación y de cómo venimos en los próximos meses con este tema de la pandemia, que ahora justo vamos a tratar con una infectóloga y que está bastante candente. Ahí vos ya me imagino que estás vacunado. Yo tengo una primera dosis de vacunación, en 3 de febrero funcionan de manera permanente cuatro centros de vacunación. Le contaba el otro día a la coordinadora provincial que en uno de esos centros se cumplió la vacunación récord, 1.726 vacunas en un solo día en la sede de la Antia Ligieri, que es una institución intermedia que pone su edificio para que sea un centro de vacunación. La vacunación en este distrito está funcionando muy bien. La verdad que el trabajo que hacen los trabajadores, valga la redundancia, es muy importante. Y como decís vos, hay que remarcarlo y destacarlo porque eso es lo que la gente nos pide, que nos ocupemos de lo que se necesita y que atravesemos esta pandemia con mucha responsabilidad, por sobre todas las cosas, cuidando la salud, pero también poniendo de pie al país qué es lo que está haciendo este proyecto y qué es lo que también en algún punto en las elecciones de septiembre, primero y de noviembre después se va a previsitar y yo creo que nos va a ir muy bien porque lo siento cuando camino todos los días en nuestros barrios, los centros comerciales, la gente está muy agradecida y reconocida del trabajo que se ha hecho, inclusive con tanta dificultad. Perfecto, Juan. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Me quedó una duda. Vos te diste una sola dosis, ¿de cuál? ¿De la Sputnik? Sputnik, exactamente. Estamos esperando la segunda. Estamos esperando la segunda con mucha expectativa y sabiendo que, bueno, ya muchos ciudadanos y ciudadanas se pudieron vacunar con la segunda dosis de Sputnik y que, como bien dice la Ministra de Salud y el Gabinete Nacional, le están llegando ya muchas cantidades de segunda dosis de Sputnik, lo mismo de las otras vacunas. Sí, igualmente, Juan, te digo, hoy va a haber noticias porque la Ministra de Salud, que está reunida con Creplac y con Quirós de la ciudad, van a decir cuáles son las combinaciones convenientes de vacunas, sobre todo para la segunda dosis de Sputnik, si es que no se obtiene la segunda. Así que, bueno, hoy va a haber buenas novedades, imagino, para todos los que están esperando. Me parece espectacular. Hay que confiar en los profesionales que son especialistas en estas cuestiones y hay que vacunarse. Hay que trabajar mucho, insistir y llegar acá al rincón para que se complete la vacunación porque eso va a hacer que se tenga un avance fundamental, ya hay definitivo en la lucha contra este COVID-19 que, bueno, tanto nos ha volteado a todos. Sí, por Dios, basta. Juan, mil gracias por atenderlos realmente, ¿eh? No, a ustedes, muchas gracias. Un beso, Normera. Juan de Bandi, que es candidato a concejal ahí en 3 de febrero, y, bueno, se dio la primera, está esperando la segunda, pero hoy, ya les digo, hay una reunión, en este momento estaría empezando, de Ministerio de Salud, y van a decir con cuál, porque han hecho estudios en los últimos días, se puede llegar a combinar qué vacuna con cuál otra vacuna. Eso porque hay cierta escasez, no solo acá en la Argentina, en todo el mundo. Entonces, para no quedar esperándonos, cuáles serán las combinaciones más factibles, y estamos en línea ya para hablar de esto y otros aspectos del COVID, de cómo está la pandemia, con la infectóloga Lida Gussi. Doctora María Eugenia, la saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, es así, o sea, hoy vamos a tener noticias, calculo que en un par de horas, porque ahora están reunidos y la conferencia será en un par de horas, para saber cuáles son las combinaciones más efectivas. Sí, efectivamente, la idea es que entiendo que se van a presentar estos resultados, estos estudios que se han llevado a cabo, estudios de intercambiabilidad, o, digamos, en realidad, para hablar con propiedad, son de heterovacunación o vacunación heteróloga, con distintos fármacos, y lo que buscan estos estudios es determinar, por un lado, que la combinación es segura, que eso ya ha trascendido y se sabe que no ha habido problemas de seguridad con la combinación de diferentes vacunas, y conocer la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de desarrollar anticuerpos generales y anticuerpos neutralizantes a partir de esta combinación. ¿Qué diferencias, perdón, entre los dos anticuerpos? No, los generales incluyen diversos tipos de anticuerpos que se generan frente al virus, y los neutralizantes son específicamente los que tienen la función de impedir el ingreso del virus a las células, o sea, son los que bloquean las espigas, las espigas del virus, las bloquean para evitar que haya interacción con los receptores celulares. Perfecto. O sea, son los más importantes. Ahora, escuché por ahí, le consulto, porque hay muchas cosas que se escriben, que se dicen, y como yo no sé, no soy médica, me parece que lo más indicado es decir a los expertos como ustedes, decían que la primera dosis de Sputnik hasta se podría dar la segunda con otra primera dosis si es que no llega al componente de la segunda. ¿Esto es posible? Sí, sí, también, también es una de las ramas que se está estudiando, hay tres ramas de estudio en este momento, una es Sputnik-Sputnik 1, siempre hablando del componente 1, la otra rama es Sputnik 1 AstraZeneca, y la otra es Sputnik 1 Sinopharm. Sinopharm. Es muy probable que den resultados muy promisorios, digamos, esto en general por la experiencia que tenemos frente a otras vacunas y otras combinaciones que se han realizado, me refiero a otras vacunas, ¿no?, frente a otros patógenos, es muy probable que esto también reproduzca lo mismo, ¿no? Por otra parte, también sabemos que ya están aprobadas las vacunas de producción nacional, por lo menos el último, o sea, el lote que se envió para aprobación, o sea, que esto también estaría probablemente disponible en próximos días para completar esquemas con la vacuna original, con Sputnik. Perfecto. Inclusive creo que también desde Rusia dijeron que en este mes, en agosto, van a estar llegando nuevas dosis. Ahora, hay algunos que no se vacunan, no porque no tengan la vacuna, sino porque no se quieren vacunar, y hay un gran debate acerca de la obligatoriedad o no de la vacunación. Yo entiendo, digamos, respetar los derechos individuales, yo soy defensora de los derechos individuales, pero acá no se estaría de alguna manera violando el derecho individual con la salud, digamos, de la sociedad, porque si yo no me vacuno y me contagio, ¿puedo ir por la vida contagiando a todo el mundo? Sí, sí, sí. Acá, digamos, se pone en riesgo la salud colectiva, ¿no? Claro. O sea, con una decisión individual se pone en riesgo la salud colectiva, porque sí, es cierto, las personas no vacunadas, sobre todo cuando viven en comunidad, digamos, cuando están reunidas en grupos, pueden ser situaciones muy peligrosas, ¿no? A veces, digamos, una persona no vacunada, aisladamente en un grupo, tal vez esa persona está protegida por la inmunidad de rebaño que otorga un grupo vacunado, ¿sí? Sí. Pero cuando hay una comunidad de personas que no se han vacunado, representan un riesgo para sí mismas, para su comunidad, y también para los demás, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que este debate se viene dando en todo el mundo, hay una serie de sociedades científicas que ya sentaron posición, hay un documento de posicionamiento de una serie de sociedades científicas que son referencia en el mundo, como la SHEA, la AIDS, la AIDS, es decir, hay varias sociedades científicas, ¿no?, que agrupan a profesionales de las enfermedades infecciosas, vacunología y también de control de enfermedades, que están planteando la obligatoriedad de la vacunación en diferentes actividades, sobre todo, por ejemplo, en personal de salud, ¿no?, que es el personal más expuesto, y que también de repente un personal no vacunado puede eventualmente contagiar a un paciente vulnerable, ¿no? Entonces también hay una doble responsabilidad en ese contexto. Entiendo. Pero sí, yo creo que tenemos que hacer muchos esfuerzos para tratar de, digamos, de explicar con paciencia y empatía a las personas que tienen temores y que tienen dudas, tratar de ir evacuando esas dudas, de ir mostrando resultados también para que ellos puedan eventualmente, o sea, voluntariamente, decidir vacunarse. Claro, que lo puedan entender bien. Ahora también se dice que esta cepa delta que está entrando en la Argentina, será, supongo, una cuestión de días que se declare de circulación comunitaria o no, sinceramente, pero es muy contagiosa y además dicen que en 30 segundos se puede contagiar mucho más que a lo que veníamos acostumbrados, entre comillas, y esto hizo que inclusive países con muy buena vacunación y con doble vacunación ahora estén volviendo atrás, con restricciones y pensando en una tercera dosis. Sí, sí, efectivamente es así. Sí, la variante delta en nuestro país todavía, digamos, por el momento actual no hay una evidencia clara de circulación comunitaria, pero sí hay una alerta muy importante generada por estos 81 casos documentados, de los cuales dos no tenían ningún nexo epidemiológico, y, digamos, una vez que, en función de la evolución que ha presentado esta variante en otros países, es probable que en 3, 4 semanas, una vez que se introduce, tiende a volverse dominante, ¿sí? Claro. Acá nosotros tenemos tres variantes que son la variante gamma, que es la ex Manaos, la variante lambda, ex Andina, y la Reino Unido en muy baja proporción, entonces lo que vamos a ver en nuestro país es cómo se produce la interacción entre estas variantes, ¿no? Fundamentalmente entre la variante gamma y la variante delta, ¿no? Ahí se va a producir como una suerte de competencia entre las variantes y probablemente, digamos, gane la pulseada la delta, ¿no? Porque es la variante que, al momento actual, presenta la mayor contagiosidad, el mayor índice de reproducción viral, que el índice de reproducción es esto, cuántas personas puede contagiar una persona infectada, ¿no? Porque esto da la expansión, la capacidad de expansión exponencial que tiene la infección. Entonces, más o menos es de cinco a ocho personas, ¿no? Cada persona infectada puede infectar a ocho, entonces es parecido más a una varicela. Con el virus original, el primer virus era de dos a tres, ¿no? Entonces esto, imagínense, genera una expansión que rápidamente puede volverse una bola de nieve inmensa, ¿no? Claro, claro. Y, digamos, lo otro que es también relevante es que las vacunas, si bien son muy robustas para evitar las formas graves y las hospitalizaciones, incluso para la variante delta, eso es importante destacarlo, porque es algo muy alentador, no lo son para evitar las infecciones. Claro, exactamente. Y las infecciones secundarias, es decir, las personas vacunadas pueden infectarse y también pueden contagiar. Exacto. Y esto es clave, ¿no? Por eso es que es fundamental seguir con los cuidados, o sea, no es solo la vacunación, que es muy importante y necesaria, que está puesto el hincapié ahora en agosto en completar los esquemas, sino que también tenemos que acompañar esto de los cuidados. O sea, tiene que seguir utilizándose el barrijo, especialmente en los lugares cerrados, tiene que seguir estando la distancia social, la ventilación de los ambientes, o sea, todas las medidas de control de infecciones tienen que estar presentes y bien activas. Correcto. Porque son las que van a evitar la expansión, ¿no?, de la infección. Exactamente, no bajar los brazos. Gracias, doctora Guzzi, le agradezco un montonazo que nos haya atendido y estaremos hablando en los próximos días. Bueno, cómo no, que estén muy bien, ¿eh? Buenas tardes. Usted también. Era doctora Lidia Guzzi, infectóloga. Y antes de terminar nuestro programa, vamos a aprovechar los últimos 7 minutos de manera intensa, porque un poco también relacionado con la pandemia, tiene que ver cómo viene la economía, cómo vienen las costumbres de los argentinos, en este caso, hablemos de nuestro país, y bueno, obviamente, fiestas clandestinas que se siguen dando, se siguen dando, pero ya no en una casa, se siguen dando en boliches, en boliches que abren y dicen, hoy tenemos cena, y entran al boliche, como pasó este fin de semana en Costanera Norte, y no hay cena con una mesa, cuatro sillas. No hay sillas, no hay mesas, hay baile y hay barra de trago, y no hay tapabocas y no hay distanciamiento. Bueno, no existe el tapabocas en esas fiestas clandestinas, no. Bueno, de todo esto vamos a hablar ya con Omar Capalvo, que precisamente él es titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad. Capalvo, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. María Eugenia, muy buenas tardes, gracias a vos por darnos la oportunidad de tener esta charla. Por favor. Omar, tengo entendido, desde ya que el sector está muy golpeado con todo esto de la pandemia, eso es indiscutible. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, estas fiestas clandestinas que se dan, ya no en una casa particular, sino en boliches, realmente se están violando la ley. ¿Qué está ocurriendo? María Eugenia, te voy a dar los dos puntos de vista. El primero es que, obviamente, ante un hecho tan clarito y tan fácil de demostrar cómo fue lo que pasó este fin de semana, repudiamos todo lo que pueda ser salir del carril normal de todas las normativas que nos están dando para poder trabajar. Y vuelvo a repetirte, no todos tenemos la misma actitud ante esto. Pero vos empezaste la nota de la forma más importante para dejarme explicarte el segundo punto de vista. Hace 17 meses que no trabajamos. Eso, lo que yo te estoy diciendo, no viene a tapar la barbaridad que vos has visto por televisión y que vieron todos por eso. O sea, no justificamos, repudiamos totalmente y estamos en tratativa. La única actividad, estimada amiga, que no volvió a su origen somos los salones de fiesta y nosotros, el cine es cine, el teatro es teatro, el bingo es bingo, el casino es casino, nosotros vendemos baile. En 17 meses, salvo que el ministro de Hacienda nos convocó, no fuimos llamados a ninguna reunión para poder volver a reactivar. Presentamos protocolos, presentamos lo que sea. No estoy justificando de ninguna manera lo que vos has visto. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Me gusta que hagas la distinción, que digas, no estoy de acuerdo con esto, pues es violatorio de la ley, pero no podemos seguir así tampoco. Nada. Hace 17 meses que no trabajamos, María Eugenia. No, no, no. Nadie nos llamó, nadie nos convocó, estimada amiga, no nos convocaron, no nos preguntaron, no se puede estar 17 meses sin trabajar. De ninguna manera violar la ley, ¿eh? No, no. De ninguna manera violar la ley, ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Recibieron, aunque sea un mínimo paliativo, recibieron algún ATP o ayuda del Estado? Nada, los pocos ATP que los dieron ya no lo dan más. Habíamos logrado algún tipo de reducción en los ABL, que es mentira, no se nos han dado. El único que se ha preocupado por nosotros es el ministro de Hacienda, Justi, y alguna mano que nos dio a ayudarnos con los trámites rápidos, el director de la AGC. Pero te voy a explicar. A todas las actividades, es que en la última normativa que el jefe de gobierno lanzó, que se le daba el 50% de aforo, se les dio en forma inmediata. A nosotros se nos pidieron inspecciones previas, preparar papeleo. De hecho, todavía hay muchos que no tienen su permiso para trabajar con el aforo. Entonces, es una actividad seriamente castigada, severamente controlada. Te puedo garantizar, María Eugenia, somos severamente controlados. Y a los cuales pasa el tiempo y no tenemos una mesa de trabajo en donde hemos presentado todo lo que teníamos que presentar. Todo lo que teníamos que presentar. Vuelvo a repetirte, el del bingo juega con los cartones, el del casino a la ruleta, el del cine va al cine, el artista de teatro sube a su artista de teatro, las discotecas vendemos pochoclo, pancho y Coca-Cola. Los que nos adaptamos y respetamos las normativas impuestas por el gobierno de la ciudad. Está claro. Que somos los más, ¿eh? Que somos los más. No todos tenemos esas estructuras monstruosas en espacios públicos que pagan monedas y se explotan, ¿me entendés? En forma indiscriminada y tenemos que estar peleando con expensas, con Abel y con carga. Claro, ese es otro tema, ¿no? Porque dicen, perdón, dicen que los lugares de la costanera en realidad no están pagando un canon, hay un temita con eso. Mirá, es un temita que tendría que ser un trabajo de investigación de usted. Acá tenés dos cosas. O no están pagando el canon o el gobierno de la ciudad lo condonó. De las dos maneras estamos hablando que se está usando el espacio público en donde hay tipos que se están haciendo millonarios porque los clandestinos se están haciendo millonarios. Las fiestas clandestinas explotan. Explotan, María Eugenia. Y te voy a decir algo de la nota que vos sos jovencita, te vas a dar cuenta enseguida. Vos sacá esta conclusión. Vos conocés muchos chicos que entreguen el celular No, no, esa es una locura. Pará, y el DNI. Entregamos el celular y el DNI. No, el DNI es otra cosa. Acá es por el DNI si te piden el DNI en la calle hemos tenido a los políticos que han sacado pero 10.000 cosas diferentes. ¿Conocés algún pibe que prefiere morir por su celular? María Eugenia. Obvio, sí. ¿Qué deducción sacás de eso vos? Y está todo bastante charlado. La primera. Y mirá, la primera deducción más importante es que ya a los pibes no les interesa, no los podés parar. O sea, acá hay que buscar una solución. La solución es buscar que los lugares que están legalmente habilitados y severamente controlados y con todas las normativas cumplidas, con la aireación cruzada, con la ventilación mecánica, con los... Hola, hola. ¿Omar? ¿Se cortó? No. Uy, no. Bueno, pero estamos terminando justo el programa pero quedó bien planteada la idea, ¿no? Por un lado, lo que está viendo el sector que es una sangría de 17 meses y por otro lado, bueno, los que están en infracción están haciendo plata. Si están en infracción, al menos que no hagan plata. No sé, hay una disyuntiva en ese punto. Por la tarde de hoy me voy despidiendo. Que tengan una gran semana. Recuerdo que estábamos hablando antes con Omar Capalvo. Ahora, si reanudamos la conversación, será por vía privada. Pero con ustedes nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punta de Impacto. Chao.